Buenas noches todos Buenas noches todos Si me voy me atranco Sin ganar su madre Los que estén de blanco Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Bingo de Vallarta Chingue a su madre Los que traen corbata Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Yo tengo una cara Chingue a su madre Los que traigan barba Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Buenas noches todos Yo tengo una cosa Chingue a su madre Las que estén de rosa Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Buenas noches todos Traigo mis menores Chingue a su madre Los que estén panzones Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Como están cansados Chingue a su madre Los que estén sentados Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Yo traigo mis menores Chingue a su madre Ese catalán te va a hacer Vamos a bailar Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Traigo mis menores Chingue a su madre También esos niños Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Yo traigo mis menores Chingue a su madre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Buenas noches todos Ya llegó mi morra Chingue a su madre Los que traigan gorra A bailar Los que traigan gorra El mono de alambre Que chingue a su madre A ver, ¿quieren más? A ver, a ver ¿Quieren más? ¿Quieren más? Pues chingue a su madre Buenas noches todos Traigo mis menores Chingue a su madre Los que estén chinguelos Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Buenas noches todos Yo traigo mis menores Que chingue a su madre Esa multa lana Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre Que chingue a su madre Que chingue a su madre Los de los norteños Buenas noches todos Gracias hermanos Buenas noches todos Esto se acabó Que chingue a su madre El que la pidió El mono de alambre Y el que no lo vale Y el que no lo vale Que chingue a su madre ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¡Familia Hernando! ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¡El pilón! ¡Ajuevo! ¡Ajuevo!